Hoy, después de tantos años de no verte te encontraré Hoy, sentí un escalofrío recorrer toda mi piel Hoy, después que por cobarde sin remedio te perdí Hoy, al verte entre las gentes sin que tú te dieras cuenta Supe que vives en mí ¿Por qué hoy que te encuentro sin quererlo reviví? Aquel pasado que creí lejos de mí Siento que muero sin tenerte junto a mí No sé, no sé si pueda continuar lejos de ti Te amo tanto y sigues tan presente en mí Hoy me doy cuenta que sin ti ya no es vivir Yo, por mí hubiera querido abrazarte como ayer Y besarte a aquellos lados Todos los días es lo mismo Como es correr de aquí y salir para allá Esta rutina me va a matar Ver malas caras es común Es ver hombres odiar Y ver gente aplastar Con este mundo Con este mundo ¿Qué va a pasar? Si tú cansado estás De tu vida actual Tú tienes que estrenar Una nueva vida en Jesús Si tú cansado estás De tu vida actual Tú tienes que estrenar Una nueva vida en Jesús Una nueva vida en Jesús Siempre luchando contra el reloj Sin satisfacción Sin nada disfrutar Tiempo precioso Que se te va Dime ¿Y qué te cuesta a ti salir De ese cascarón De esa vieja prisión Que es tu rutina Teniendo otra opción Si tú cansado estás De tu vida actual Tú tienes que estrenar Una nueva vida en Jesús Si tú cansado estás De tu vida actual Tú tienes que estrenar Una nueva vida en Jesús Una nueva vida en Jesús Si tú cansado estás De tu vida actual Tú tienes que estrenar Una nueva vida Una nueva vida en Jesús Tú Tú Tienes que estrenar Tú Tú